Muy buenas a todos y a todas, en el vídeo de hoy hablaremos acerca de cuándo se empieza a anotar el gimnasio. Pues bueno, el cuándo se empieza a anotar va a variar muchísimo, depende de la persona. Esto en primer lugar, hay personas que tienen adaptaciones mucho más rápidas, hay personas que tienen adaptaciones mucho más lentas de por sí, pero hay mil variantes que pueden estar sujetas, ¿vale? Por ejemplo, seguramente notes bastante más una progresión más rápida y mucho más pronto, en cuestión de incluso menos de un mes, si no has entrenado en la vida y de repente entrenas, porque el cuerpo va a reaccionar rápidamente ya que no está nada acostumbrado a recibir ningún estímulo. En cambio, si antes ya estabas entrenando otros deportes y tal, probablemente ya estés más o menos fibrado, por así decirlo, y ya no notes tanta diferencia, aunque también vas a notar diferencia un poco más rápido que una persona que lleva tiempo, ¿vale? Porque al final te metes a entrenar específicamente eso para ganar un muscular. Entonces, cuando hablamos de progresión, no solo nos referimos a más muscular, que es lo que he comentado, sino que además también nos referimos a fuerza. De normal, lo que más notarás de progresión es la fuerza, ¿vale? Vas a notar que puedes levantar una barra ahora de 10 kilos en peso muerto, por ejemplo, o en pres de banca, puedes levantar 10 y la semana que viene puedes meter 5 kilos más por lado y la que viene 5 kilos más por lado, y luego quizás unos 5, pero sí quedamos con 5 y 5, vas a progresar muy rápido. Pero llegará a un punto, obviamente, en unos meses donde esto, unos pocos meses donde esto, pues va a ser más lento y vas a poder progresar también linealmente un buen tiempo, pero no tan rápido. Al final eso también por lo mismo, ¿vale? Por las atacciones que vas a tener rápidas si no has entrenado con tal fuerza con cargas anteriormente. Por un lado, por otro lado, perdón, tenemos también el tema de los cambios visuales, que no es lo mismo que cambios de musculatura, ¿vale? De normal, cuando nos ponemos a entrenar con fuerza y demás, estamos un poco más apretados, nos viene glúco a los músculos, estamos un poco llenos, bombeamos... Entonces, pues, visualmente, ya puedes empezar a intuirte cositas muy pronto, ¿vale? En un mes también ya puedes empezar a intuirte cositas. Otra cosa ya es la ganancia más muscular, que al principio también es más rápida, pero no tanto quizás como pueda aparentar si sumamos todo, ¿vale? Pero igualmente sí que al principio, como dije antes, ganas de muscular un poco más rápido de lo normal. Luego, floja un poco, es normal, porque si no todo el mundo seríamos aquí Mister Olimpia de campeones del mundo de culturismo, y obviamente no, ¿vale? Es algo, un proceso costoso, el cuerpo no quiere ganar más muscular, es un proceso que es a largo plazo, es un maratón, que se tiene que acompañar con una nutrición adecuada al objetivo, en este caso, si es subir de peso y ganar músculo, un superávit controlado. Tienes vídeos en el canal de todo tipo, de cómo enfocar la rutina, que es un superávit, cómo hacerlo, etc., por si quieres echar un ojo. Y recuerda que al final es eso, probablemente busques eso porque llevas un tiempo en el gimnasio, y aún no has progresado mucho, o notas que no has progresado mucho, quizás, o te quieres apuntar y no sabes cuánto tardas en progresar, y lo que te digo, más o menos, pero sí que notarás algo de cambio al principio, también depende de dónde partías, como digo, pero al final tienes que tener en cuenta que es un maratón, donde vas a notar cambios cuando lleves año, haciendo las cosas con adherencia. Adherencia sobre perfección, pero lo lleves haciendo mucho tiempo. Así que nada, si te ha gustado ese vídeo, esa aclaración que hacemos ya llevando varios años en el mundo del gimnasio, habiendo progresado y progresando poco a poco, pues agradece que dejes un like, cualquier comentario lo respondemos, lo leemos y demás, y nos vemos en el próximo vídeo, puedes pasarte también por el canal Revolve Fit. Un saludo.